Messi está apretando y ahogando no solamente a la directiva, sino a la afición. ¿A la afición? ¿Sabes cómo está la afición ahora mismo? Que te quede claro una cosa, Jota. ¿Cómo, cómo? Espera, espera. Que te quede claro una cosa, Jota. Ya, por favor. Si el Barça no hagan a la Champions, Messi... Hombre. ¡No, hombre, no, hombre, no, no, hombre, no, hombre! Déjame acabar, Jota. Sí, sí, perdona, perdona. Esto es un ultimátum en toda regla. Messi se está comportando de una manera egoístamente mayúscula, no solamente con la directiva a la que lleva ninguneando años, porque es una directiva que por hacer caso a Messi o por casi hacerle caso, hubiera llevado al Barcelona a la quiebra. Por pagarle 50 millones de euros al año, que son 100 millones brutos. Messi no puede ser tan egoísta con el club de sus amores. Se vaya la lluvia, Edu, de verdad. No puede ser tan egoísta con el club de sus amores. Se vaya la lluvia, que tú me hables de cómo está la afición. ¿Sabes lo que le pasa a Messi? Sí, sí. Que Messi ha ganado una Champions de ocho. Una Champions de ocho. Y si no gana esta... Tiene cuatro Champions.